Vamos a parrandear Y esto se acaba desde aquí hasta el miércoles de ceniza, papá ¡Wepa! ¡Vamos a parrandear! Oye, este disco me gusta Oye, este disco me gusta Me gusta porque habla de amor Como el que yo siento por ti Ay, me gusta porque habla de amor De lo que tú me haces sentir Y este disco me lleva escajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Esto me está despejado Este es para enamorado Esto me está los cachones de pañacos Es para los que te han tragado Y este disco me lleva escajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailarlo hasta las cinco A brilla mal dos hasta las siete O para el exasobro con el de mi cor Que lo que está para usted es rapaté Oye, este disco me lleva escajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie te ama en el mundo Como nadie te ama en el mundo Oye, garitaro Y este es el pase de Gula 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 Oye, garitaro Oye, Luis Nova Cógeme ese tronco en una uña Oye, esto no es pa' despechado Este es para enamorado Oye, esto no es pa' los cachones Eche pa' llame que es pa' los que te han tragado Y este disco me lleva escajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailarlo hasta las cinco A brilla mal dos hasta las siete O para el exasobro con el de mi cor Que lo que está para usted es rapaté Y este disco me lleva escajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepa que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y yo quiero ver a las mujeres Retorciéndose de la sabrosura Que todo mundo se refuerza del sabor ¿Ok? Y viene el toque dice Un, dos, ahí Arriba, 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 arriba Voy con esta en primer plano Oye Enrique Álvarez En exclusiva para ti, mi hermano Mira Sabana Larga Retorciéndose de la sabrosura Porque desde aquí Hasta el miércoles de ceniza Vamos a darle cajeta con esto que dice Un, dos, ahí ¡Suscríbete! 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 Esto es real, ¿qué dice?